Mi nombre es Gary Aarón Valenzuela Ramos. Prácticamente en toda la audiencia no se le vio la cara, aunque usted ya lo conoce. Gary Valenzuela fue formalizado hoy desde la cárcel afuera. Todas ellas pedían justicia. Nosotros queremos cadena perpetua para Gary. Es un asesino y ya tenía seis denuncias anteriores. Aquí, un registro más de las andanzas de Gary Valenzuela, archivo de las fiestas que disfrutaba y que sus excompañeros de trabajo comenzaron a difundir. Han pasado cinco días del crimen de Norma Vázquez. Antes, eso sí, un retraso más. En plena audiencia, el exoficial hizo uso de su derecho, despidió a su abogada. Le estoy preguntando si entendió lo de esto, me dice que sí. Que lo entendí, pero no quiero que la abogada sea mi dispensora. Bueno, pero si usted la designó en la audiencia de... Bueno, ahora le digo que no. Receso de cinco horas, tiempo para que otro abogado preparara la defensa, nueva cara en cámara. Ahora sí, lo importante. Uno a uno se fueron entregando los detalles y despejando dudas. ¿Cómo fue que Norma llegó al motel? Aquí la respuesta. Pide que se junte y que tiene un regalo para ella y que sabe que le va a gustar. La víctima accede a esta petición, por lo que se reunieron en la comuna de Linares, trasladándose al motel Eclipse de Luna. Engañada, así llegó a este lugar. Aunque Norma terminó la relación en julio, el acoso por parte del ex subteniente de carabineros siguió una vez en la habitación del motel, comenzó a golpearla con un extintor. Lesiones de tal entidad que le causan la muerte de manera inmediata, golpe que ella no pudo prever ni evitar, para luego llevar su cuerpo hasta el maletero del automóvil con la intención clara de deshacerse de él y huir del lugar. La rápida acción de la recepcionista fue clave. Increpó a este hombre por la sangre que había en la habitación. Le preguntó por qué Norma ya no estaba con él. Fue quien llamó carabineros y alertó la situación. Pero él huyó en un taxi a Chillán, compró ropa y en Yumbel lo detuvieron. Además del acoso que estaba viviendo, Norma le dijo a familiares y amigos que la relación con Gary era solo sentimental, no sexual. Quería llegar virgen al matrimonio. Eso, su señoría, nos coloca en la postura de poder sostener al menos dos motivos que el imputado tenía para atentar de la manera en que lo hizo en contra de la vida y de la forma en que lo hizo. La ausencia de una relación sexual con la víctima a la que ya había querido acceder el imputado de manera violenta y forzada. Y la segunda es la baja. Según la fiscalía, Gary Valenzuela actuó con alevosía y premeditación, un ataque que además tomó a Norma por la espalda sin que pudiera defenderse. Agravantes suficientes, el ex uniformado de carabineros ahora está en la cárcel. La verdad está saliendo a la luz y todo Chile se enteró que mi hermana y el lugar que la encontraron fue criticada. Y la verdad que ella honró el nombre de Dios, ella se fue pura al cielo. Esperamos que ojalá sea la cadena perpetua, porque una persona así no debe estar libre en una sociedad. Se decretaron cinco meses para la investigación, mismo tiempo que estará en prisión preventiva. La defensa no se opuso a la medida, solo pidió un módulo especial para velar por su integridad física. ¡Gracias! La historia de todo eso es la verdad.